La gente de Paulito presenta señores bienvenidos Ahí corta su mesa Muy bien Si, ahorrimos sabor para todos ustedes Guachambe para gozar Seguimos bailando Fernando ¡Fercho! 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 Por amigos que no son amigos de verdad Porque sé que te va a recibir cuando se va Guachambe para gozar Y ahora al oscuro y sin ti si no lo mirando la pena te encontré Y ahora haces lo que quieres cuando quieres y no quieres Eres otro que se mueve también Con la niña por la música Ella baila tu voluntad Y ahora al oscuro y sin ti si no lo mirando la pena la piel Ya le vivimos en la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora haces lo que quieres cuando quieres y no quieres Si no quieres y no quieres que te jode también Ahora para allá son los días muy grises Porque su mañana no nos venice No quiero un beso, ahora son cigandices Y esta soltera para que ella implica que yo te coja Que ella me dice la mesa de roja Pues ya está bajo que se enoja Pa' que conmigo que conmigo desorroja Estén dos tocas ¡Hazlo de besoca! Hazme la malete No hace tiempo se olvido de ti No quiero finales de mayo quiero un peti Es tan linda con tu huevo, sos seti Samba rica con el cuatro mil de mami guay y lou Mañana ensayunamos frut y lou Yo voy a darte eso lo sabes tú Entre mal cuartos pero no apaguen a luz Que voy a castigarte por tu mala actitud Yeah! Uuuh! Cuando te voy a poner la música Ella baila como nunca Que ruido el rumbo Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvida'la, pero la brilla Y para ti me voy a poner la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere, si no quiere, si no quiere Será cierto que se pueda también Cuando te voy a poner la música Que ella se baila abajo en toda ciudad Ella baila en la puma, toma sola Venga casi donde dice nada Mi vida pa' que nunca se le cambia a ella, la borracha, pide, pero estamos de ella En una hora tiene la luz del alta, la felicidad ella resalta Y ahora a los curos y disimuló, mirando a la vela la pilla Y ahora hace lo que quiere, cuando quiere, si no quiere, si lejos de que se jodete Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a los curos y disimuló, mirando a la vela la pilla Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere, cuando quiere, si no quiere, si lejos de que se jodete Guacha, vamos a gozar ¡Esto es Guacha, mi gente!